Hablemos de la policía, está pidiendo ayuda al público en la búsqueda de un anciano que desapareció en Jallalía. Luis Alfonso del Toro, de 76 años, fue visto por última vez el pasado viernes en el área de la cuadra 6900 y la calle 29 del oeste. Del Toro, quien sufre Alzheimer, le dijo a su esposa que iba a encontrar un trabajo en el aeropuerto internacional de Miami y salió de la casa alrededor de las 9 y 30 de la mañana. Cualquier información sobre su paradero, llame a la policía de Jallalía al 305687.